12 y un viernes como tranquilo en Santiago y en el país. Por llover. A Binader visitando la Ciudad de la Salud. Todavía no han designado a nadie en Corazán. La gente está al acecho, la gente está pendiente. En noviembre va a inaugurar ese hospital. Sí, la Ciudad de la Salud en la capital. Víctor Almanzar, del Frente de Deportistas con el PRM, me tumbó el piquete que tenía, que había convocado en el día de ayer. Porque no han nombrado a ninguna de sus gentes. Dice el que Camacho y Juan Vila vienen para Santiago a designar con el dedo. Que no han tomado en cuenta a Ruperto Ruth, mi hermano. A Osvaldo Franco, a Víctor Almanzar y a otros deportistas de Santiago que tienen años, años jalando, no es jalando, no, jalando aire. Sí, y hambre tiene. Y defendiendo las posturas del partido y acompañando a Luis Abinader desde los tiempos en que papá le puso la Tayota. Porque fue Hipólito que le puso la Tayota. Con esa Tayota que te van a competir en contra mío. Pero esa Tayota tiene muchas vitaminas y minerales. Ahora. Ahora que presidente. Ahora salió. En esa época esos deportistas estaban ahí, mire, con el pecho. Hay gente disgustada en Santiago, le voy a decir un pequeño listado. Con el pecho, así mire, vamos, cogiendo todos los misiles. Ahí estaba, aparte de ese grupo que mencioné, de los deportistas. En el ala política y profesional, Nelson Abreu. Cogiendo funda. ¿Deportista? No, no, no. Aparte del ala. Ah, ya. Voy con los profesionales, abogados, educadores. ¿Y en qué está Nelson? Nelson Abreu esperando su decreto. ¿Decreto? Nelson Malmolejo, que es diputado. Ahí he mencionado a dos. No, pero Nelson Malmolejo fue de la gente que dio el pecho, como usted dice, por Luis. Dio el pecho por Luis. Y le tocó una diputación, ganó la diputación. Y bien, trabajó. Luis le hizo el meneo antes de ganar. Claro. Pero ahora todo el mundo está, así mire, odiando donde guisan. No, no, lo que pasa es que le llegue el decreto. Lo que pasa es que el decreto, ¿de qué va a estar llegando? Ya está tú en juego, ¿qué decreto le va a dar? Pues ya los ministros fueron nombrados todos. No, pero hay muchas instituciones. Hermano, mire, ¿qué decreto? ¿Quién es el intabaco? Todavía no sabemos quién. Mira, ahí está Corazán. Ajá. Ahí está Corazán. Ahí está Corazán. Ya nombraron en pasaporte a uno. Mira, yo viese a Silvio Durán y le hago un daño y me voy. Es de hueso solo. A ver qué van a hacer. Porque a esta altura de juego. No, ya yo me le voy. Mira, pero Silvio no lo va a hacer porque Silvio está esperando en su cuarto. Quiere más dinero. Pero yo te voy a decir una vaina. Yo agarro. ¿Seguro que Silvio quiere? Más dinero seguro. Pero estoy esperando su liquidación que está. Es lo que está esperando y que lo vayan a cancelar. Y mire, yo tengo como la boca de chivo. Yo dije antes, en la transición, yo voy a hacer una fiesta de celebración. Cuando saquen a Silvio. No, no, pero cuando saquen a Silvio a patada, si lo escribí en mis redes sociales. A patada a Silvio. Cuando saquen a patadas a Silvio Durán de Corazán. Y todavía no me han cumplido ese único deseo, Luis. Al paso que vamos, yo creo que se va a ir solo. Oye, no se va, no se va, ¿no? Espera, ni que le toque una moña buena. ¿Cuánto cobraba él ahí? Una funda. Una funda. No, no, no. En serio. El hombre no debe ganar más de 200 mil pesos. Corazán no debe pagarle a su director más de 200 mil pesos. Pero, si nuestro buen amigo Darío Fernández cobraba 153 mil. ¿Qué pasa, macho? Que era el relacionador público. Es relacionador. Le pagaban 25 mil pesos. Eso aparte de los 153, 25 mil pesos por uso de vehículo. Y el vehículo, él llegaba a las 8 de la mañana y lo parqueaba en Corazán. Él llegaba en la mañana, el vehículo de su uso personal. Él llegaba y se parqueaba ahí y se iba a las 3 de la tarde, por ejemplo, 25 mil pesos. ¿Por el uso de ese vehículo? Por el uso de su vehículo. Pero eso incluye combustible. No. ¿Qué pasa? Dios, pero ¿y qué diablo que le están pagando? El combustible iba aparte. No, David, no me hagas esas cosas tan temprano, aún no viene. Pero muchísima institución de este país es así. Se levanta como relajado el viernes. Y usted me está hablando a mí que le pagan 153. ¿Le dan 25 mil por el uso del vehículo? Y le dan combustible. Por eso es que hay mucha gente que se está matando por Corazán. Perdón, y no va alguien de Corazán a hacer una compra en el supermercado y se la lleva a su casa. Y no va alguien más y le cocina la comida y le abre la boca y se la da. Le pagaban teléfono. Un seguro de lujo. David, ¿de qué? No, el seguro no es más del Estado. No, no de ese nada, ¿sabes? Usted está volviendo loco el mal. ¿Y las instituciones públicas tienen seguro? No, ahí no, en Corazán, no. Es que eso es semi-autónomo. David, yo creo... Ellos deciden su presupuesto porque ahí entra mucho dinero. Por eso que se están matando. Porque aparte de que pueden nombrar como 2.500, 2.700 personas, hay un presupuesto jugoso porque esa es una oficina técnica y recaudadora. Coño, bro. Ellos recaudan los pagos del agua y hay dinero. Es relacionado el público que entre ahí con 188, más combustible, y relación y colocación de publicidad. ¿Y qué publicidad colocaban ahí? No hay publicidad. ¿Cómo que no? No hay algunos medios. A nosotros no. No, a nosotros no. No hay un medio. El diablo. Presupuesto de publicidad que pasaba por la mano de Darío Fernández, pero que es quien decidía al final. Era Silvio. Silvio Durán. Un departamento de publicidad y mercadeo, pero es Silvio con el lapicero. Ese está hablando de mí, quítaselo. Así que se maneja. ¿Cómo es? O sea, fulano habló mal de mí hoy en la mañana. Quítaselo. Quítame el anuncio, Darío, para que no haya un problema aquí. No, porque no es así, quítaselo, no. No, quítalo para que no haya un problema. Para que no haya una maldita vaina. Ese baboso. Ese baboso. Se jartó de babiar ahí hablando. Ese par de babosos que están ahí, quítaselo. Por eso no lo ponen aquí. Porque nosotros tenemos que darle un calentón. Es que le dice Silvio, lo que está pegado son los opinadores. No me hable de esa vaina. Si han pasado hablando M todos estos meses de mí ahí, si me lo pone ahí, no lleva de problema. Tú sabes que yo hay que controlarlo aquí. Como te lo estoy diciendo. Y es así la vaina. Ah, sí, como te lo estoy diciendo. Entonces, hay gente que está haciendo el sitio del PRM. Silvio gana como 375, entonces. Me imagino yo si el relacionado de público gana 185, 188, más o menos 25 más 153. Pero Silvio tenía un asesor en materia de agua en Cuba. Ah, lo mandaba. Ganaba 3 mil dólares. No, no, pero se lo mandó a preparar a Cuba. No, no, no. Para que de allá viniera preparado en materia de agua y le diera la orientación que fue mala. Un cubano. ¿Y el cubano estaba aquí? No, en Cuba. Ah, pero fue un cubano de Cuba. Entonces, sí, sí, pero que claro. Usted trae un cubano, no lo puede poder trabajar aquí. No hay problema, no hay problema. Por su profesión. Hay unas historias con ese cubano. No, pero que el cubano. Y con una delegación de periodistas de Santiago que fue a Cuba. ¿A qué? ¿A matar? ¿Para allá fueron? A matar fue que fueron. Fueron a matar para Cuba. Periodistas de sobrada sorbencia moral. Pero se fueron con Silvio Durán. ¿Moral o económica? Moral y económica. No, la moral no. La económica, yo creo. Y se fueron a Cuba a matar, hermano mío. Pero sin sus esposas, sin sus parejas. ¿Y cómo usted sale sin su mujer de su casa? ¿O qué es eso? No, o sea, Dios. Hacer talleres. Y la mujer no. Hacer talleres. Y unos congresos de comunicación. Y de fotografía en La Habana. Para aprender a cómo no darle agua a Santiago. Y aprender a no reparar las tuberías que se explotan. Pero mire, cuando... Eso hay que profundizar muy bien ahí en Corazán y en Edenorte. Ahí en Edenorte siguen los problemas. Los problemas. ¿A quién nombran ahora? ¿Otro de PLD? No, relajes que me quito este micrófono y me voy. No, que hay gente, supuestamente, supuesta y alegadamente, Cueto, está nombrando. Pero, tú sabes que eso es una institución muy técnica también. Sí. Eso es para electromecánicos. Ingenieros. Ingenieros electromecánicos. Sí, sí. Mecánicos. Gente que sepa de luz. Ahí nos inventa. De energía eléctrica. Ahí nos inventa. Que está nombrando unos arquitectos en unos departamentos muy técnicos. ¿Arquitectos? Arquitectos y gente así. Que no tiene la preparación. Puede ser que en su área... Son unos monstruos. Estrellas. Pero... Estrellas. En Edenorte. En el área que lo han designado. No, no cabe. Y eso no puede ser así. Entonces, está esa incomodidad. Está esa incomodidad. Y a mí me la sé. Yo soy, óigame, una caja de resonancia aquí del pueblo. Del pueblo. Y mucho del pueblo se sepa. Entonces, muchos que temen decirlo ahora. Porque... ¿Quién piensa que tienen el chance que los nombres? Que los nombres. Aquí no quieren hacer escandal. El que aquí votó por el PRM... Tiene esa esperanza. No, 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 no. Lo van a nombrar. Aquí usted tenía que hacerle un par de hallantes y ser un lambebota de algunos de los que estaban arriba para que le hagan... Ustedes ya se cárceles. Aquí hay gente que se van a la toma de posesión. Sí. Si se han invitado. Y con su currícula abajo. ¡Fulano! Ya lo vi. ¡Fulano! Estamos aquí apoyando por embuste, buscando publicidad y buscando puestos y vainas. Mi nombre me aparece en Sejito y yo tengo tantas páginas y tengo tantas vainas. Sí, pero el que trabajó y tiene una vida entera en ese PRM y desde el PRD tiene por lo menos un derecho adquirido por el trabajo político. No, 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 no.